Si no te lo quieres, ni tanto el que te lo quieres En tu persona tienes, la familia, el corazón, el corazón En tu persona tienes, lindas sonrisas tienes Ata cuando las niñas, cuando carizas, la delusión, la delusión En tu persona tienes, la delusión, la delusión, la delusión, la delusión En tu persona tienes, la delusión, la delusión En tu persona tienes, ha vuelto En tu persona tienes, ha vuelto Y a la pasión, a la pasión Con tantas cosas vienes A tu figura que eres Hay más de cosas que vienes Y a todo directo a la canción A la canción Basta dejando una sorpresa Basta ganando una sineta Para dar perdón una caricia Basta dejando una sorpresa 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!